¿Cómo están bandas de Rock Wickel TV? Pues bueno, pues me encuentro con Ametron Oye, que chingón se puso, carnal Estuvo super chido, la verdad es que la banda se prendió cañón Pura energía, me estoy, todavía estoy temblando Pues hasta yo me metí al desmadre, carnal, de lo chingón que estaba el baile Si te vi, si te vi, andabas bien prendido Aprendiste a la banda Yo me prendí después contigo y también para que pues le riera a las cámaras Porque luego la banda está como que muy apagada, ¿no, carnalito? Pues los prendiste, carnal Tú y toda la banda se puso, se armó en lo que era un arriba, abajo, por todos lados Al final ya era una orgía de locura Bueno, más bien se prendieron todos, ¿no? Porque pues aquí lo que se trata es de que pues todos somos hermanos Y que nos apoyamos y nos queremos Y tenemos que apoyar todo el talento mexicano Y más de Cars, de este, de talento, este, de talento de asesinos seriales 2 Va, va, no, pues muchísimas gracias, este, por el apoyo, por acudir Y por apoyarme ahí con la gente y por disfrutarlo, por prenderte con nosotros Qué bueno, canal, ¿y cuántos discos tienes o cómo te podemos localizar? Sí, claro que sí, ahorita tenemos uno, un EP que se llama Prólogo Físicamente está aquí en el puesto, lo pueden encargar conmigo Dentro de una semana al parecer ya va a estar en Spotify Y estamos por sacar el segundo EP Y así nos vamos a ir, de EP en EP, release tras release Este, un EP cada seis meses O un sencillo cada mes, cada dos meses Pero vamos a estar, dale, 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 dale Entonces nos pueden seguir en redes En Ametro, Sebastián de la Riva Ahí vamos a estar subiendo el video Se me olvidó decir Vamos, hoy grabamos para el videoclip En varias presentaciones Pero entre esas va a estar la de hoy En el próximo videoclip que vamos a lanzar Y pues síganos para que vean el estreno Que estén pendientes Claro que sí Y para que pues escuche todo Cómo él toca el violín Y también realmente lo hace una mezcla Bueno, más bien hace la mezcla con música electrónica, ¿no? Exactamente Es música electrónica con violín Es todo completamente original Pero hay un cover de vez en cuando Pero 95% es original Este, pues bueno, yo espero Yo espero que les haya gustado No, pues nos encantó Pues nos dice toda la banda Cómo se prendió, carnalito Y bueno, ¿y cuándo te vas a presentar? ¿O cuántas son tus próximas presentaciones, carnal? Sí, el próximo viernes O entre viernes y creo que el próximo viernes O sábado voy a estar en el Under Con Larva de España Y con Memento de aquí de México Que son hermanos Este, pues sí pueden ir Y de ahí tenemos algunas otras Pero todavía están confirmadas Pero en la, en la, en el Facebook Vamos a estar publicando todo Cada, hay tocado seguido Entonces, síganos para Para que se enteren Pues yo quiero canalitos De Rock Week al TV Bueno, a los que les va a latir Ya después vamos a pasar el video De cómo, cómo fue este evento De Asesinos Cereales 2 Y bueno, pues algo que le quieras comentar A la bandita No hombre, pues que muchísimas gracias A, sobre todo, a la producción Primero que nada Por llevar a cabo este, este gran evento Cats Producciones Muchísimas gracias Este, a ustedes por acudir Y estar transmitiendo este tipo de eventos Apoyar a la cultura Y más que nada Pues a cada una de las personas Que estuvo, que acudió Y bueno, no sé si saben Pero fue sold out Desde la segunda, tercera semana Y eso demuestra Que se pueden hacer cosas Bien hechas en México Que hay interés de la gente Y que bueno, si no fuera por ellos Pues el trabajo de nosotros No importaría mucho Entonces estar ante un auditorio Ante el Circo Volador Que es, pues es el templo Del rock y del metal en México Estar en el circo Presentándome Con casa llena Pues es un honor Es un placer Claro que sí, carnalitos Bueno, pues banda de Rockwical TV Pues ahora sí que Estamos siguiéndote En tus redes sociales Y carnales Eso fue Asesinos Cereales 2 Quiero mi pulmón, carnales Recuerden Estamos en Rockwical TV Hola, nos vemos Gracias 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 Gracias.